chiquito ayalipe te gusta ayudar a vos no te gusta ayudar seguro te gusta ayudar a la gente porque mira ahorita cruzarían los mares los los cruzarían los ríos los valles los montes por irte a ayudar por irte a ayudar cruzaría tormentas dragones por la trompa que le lleve ciclones sin exceder a por poder ayudarte en tus momentos difíciles y sentir la satisfacción de haberte ayudado y hay una armadura carmencita y porque sabe que va a estar y menos se podría acelar carmen se puede hacer si fuera este hombre guapo, hermoso el niño guapo, la delicia musculoso llevar ropa para cambiarte ropa fresca ok entonces ayer anduvimos viendo la lluvia sigue lloviendo no sabemos cuando va a parar hicimos un en vivo el día de ayer se recolectaron como cuánto, como 12 mil dólares aproximadamente 12 mil dólares aquí ya llevo 3 mil dólares listo para la ayuda más las canastas que ya la estaban preparando vamos a recogerla llevamos juguetes, llevamos dulces llevamos ropa llevamos ready se acuerda que usted ayer estaba diciendo como en el club parece que mencionó que tal vez la ayuda se hacía a la tarde o porque preparaban las canastas y todo pero gracias a dios que también temprano en la mañana a las 8 me dijeron ya van a estar 25 las primeras 25 listas y miren que es mejor momento para dar lo que nos gusta la lluvia así que estamos ready hay que meter todas las cosas al camión y vámonos porque la gente que todo salga bien pero tenemos más cobijitas cobijitas sería bueno comprar de las chiquitas aquellas por si más tarde deja llover digamos que deja llover para calentar y dicen para que andamos mojados todos los días si no estoy lleno se cambian la ropa no va a dejar no va a dejar eso lo que dice usted yo si me gusta esto eso lo que dice usted sería bien porque hay niños que orinan la concha y ya le toca la barra y mira como se va a sacar no va a estar bien ni modo esta mujer esta muriendo no no pero todavía porque tiene que acabar estamos listos vamos vamos yo digo que en esta época deberían de salir los disfrutados los alcaldes a zona sería lo mejor vamos a necesitar moto si es de llevar una moto para me la llevo yo me encargo va a vos te encargas una moto sierra una moto sierra de verdad es cierto eso es importante porque imagina que caiga en un instante y y no podemos vamos a la carne yo la puedo usar mi amiga es la corta grama ella es la corta grama ella es solo para hombres yo soy para mujeres y y tal vez le dicen rápido que no tiene nada y te viene tal vez un dedo más cruzado y y el diablo vaya moto sierra pero es que la moto sierra sería muy extrema se lo puede mojar y se lo puede arruinar corvo si machete por cualquier cosa este y y y y y y y y los 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 flotadores los neumáticos los los para representación chaleco para vernos más profesionales esta lluvia de ahorita va a tener fe ahorita tienes pito mándame uno porfa y 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 que disfrutamos de la lluvia pero también vamos a ayudar a otras personas que lo necesitan llevamos ropa juguetes canasta básica y todo eso lo más importante para todos o sea para que sustituya y a los que iban a dormir en el suelo porque una cubitima y 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